Vamos a hablar de un equipo muy malo, las Chivas de Guadalajara. Ah, de acuerdo. De su personaje más malo que tiene el equipo, Alexis Vega. Les voy a hacer una pequeña dinámica, por eso les van a pasar los pizarrones. A ver. No me pongas a dibujar, son muy malos, menos basurto. Yo tengo... No. Ay, Dios. Les van a poner en pantalla el número de goles, porque Alexis Vega, hay que recordar que en lo que va del año, tiene cuatro goles. Gran marca de Alexis. Gran marca. Ay, pobre el bebé. Jugadorazo. Sí. Qué malos. Bueno, pues... Si tomara como mete goles, uff. Otra cosa sería. Pues yo también digo eso, disciplina le faltó. Pero les van a poner en la pantalla los números de goles y el equipo, y ustedes tienen que adivinar qué jugador es el que ha metido ese número de goles. Ah, ok. Yo, obviamente, es pues para que hagamos la comparación de que... Va, va, va. ...huego. ...goleadores. ¡Dale, dele! Dale. ¿Qué es el gole de hoy? A ver, a ver. Vamos. A ver, veamos. Estamos esperando. Nosotros vamos a decir cuántos goles metió, ¿no? No. Vamos a decir quién fue. Ajá, yo tenía entendido que me iba a poner... Es qué jugador es. ¿Quién fue? ¿Qué jugador fue? ¿Se están diciendo otra cosa a ti? Ah, bueno, entonces, como... O sea, ya no le entendí al señor. Pónganse de acuerdo. Luis, ponte trucha. Ay, ay. ¡Luis! Mira, ya traen lo del sorteo de la... Yo pensé que era botana, no sé si... A ver, va de nuevo. A ver. A ver, ahí está. Tiago, ¿cuántos goles hizo? Ah, bueno, ok. Ah, ok. Ustedes van a adivinar. ¿Cuántos goles hizo? A ver. Ajá. Porque ni siquiera van a ser goles de delanteros. Aquí lo vergonzoso es que han metido más goles que Alexis Vega en este año y son porteros y defensas. ¿Cuántos goles hizo Volpi? No me puedes copiar, ¿eh? ¿En el año o en el año? Sí, en el año. ¿Tú también eres zurda? Esta es mi derecha. Ah, qué bueno. ¿Cuántos tienen? A ver. ¿Cerca? Yo, cuatro goles. Seis. Ok. El más cercano es... Siete. Basurto. Ching. Sí, él tiene un total de nueve goles. ¿Nueve goles? Nueve y es portero de Alexis Vega. Cuatro. No, pobre Alexis Vega. Sí, no, pobrecito. No, ese Volpi debería quedarse sin chamba, ¿no? Vega hizo cuatro goles, ¿no? Pues sí, hizo cuatro. Qué oso de Alexis Vega. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué otro? Ajá. Ahora vamos, según yo, con... Ponte las pilas, productor, por favor. Por favor. Unai Bilbao. A ver, dile tú algo. A ti sí te hace caso. Ponte las pilas, Luis, por favor. Todos andamos muy mal hoy, por aquí estamos trabajando. Pero estoy casi a lo que sigue. Ya estoy así a dos de irme. Unai Bilbao. ¿Ustedes cuántos creen? A ver, Unai Bilbao. Ajá. Defensa central, más o menos cuántos creen. Si es defensa, pues no es tan común que metan goles. ¿Hizo más o menos que Alexis Vega? Pues sí lo están aplastando. Alexis hizo cuatro. Está ahí. Sin pistas. A ver, Unai para mí hizo cinco goles. Ok, cinco goles. Nueve. Caliente. Nueve. Espérate. O sea, San Luis hubiera sido campeón. Ocho. Ocho goles. Yo que ocho goles. Pues, ¿qué creen? Que Basurto ganó. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Maldito. Le paso las respuestas. Sí. Durmieron juntos y le pasaste las respuestas. Virginia. ¿Y por qué te pones rojo? No, porque. No, no, no. ¿Qué me creen? Ni sé de dónde viene. No, no, no. Por Aguascalientes. Si lo fuera ahí a buscar. Ay, por Tepepan. Ah, sí, es verdad. Éramos ex vecinos. Sí, sí, sí. Ay, qué casualidad. De la Nuria. Qué extraño. Correcto. A ver, ¿qué más? A ver, ahora vámonos con Félix Torres, defensa central. ¿Cuántos creen? Ay, amor. Yo, seis goles. Ok. Nueve. Ok. Híjole. No, yo creo que cinco. ¿Cinco o cuántos? Ya gané. De Santos. A ver, a ver, ¿cuántos? Vamos porque pone que es de Santos el club. Muy bien, muy bien. Gané. Tiene punto extra, Basurto, por poner de que. Muchas gracias. También te lo pongo si quieres. Salud. Bien competitiva, ¿no? Salud. Salud. Punto extra. Pues ganó. Ya gané yo. ¡Virginia! Sí. Ganó Virginia. Virginia tiene ocho goles. O sea, ya fuiste la más cercana, pusiste nueve. ¿Cómo? Ocho goles, Félix. No, no. Ay, no, 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 no. Vean esta trampa. Qué rastísima eres, como ayer también, ¿no? Bueno. Yo creo que en los exámenes, ¿veras de los que? Era bueno, era bueno. Copiaba. De los que se ponía ahí, nada más con el que me sabía. No estudiaba, pero era bueno. Se pasan. A ver. ¿Le estás viendo la libreta? ¿Ya me di cuenta? ¿Le está viendo? Sí. Ay, bar. Ay, bar. Lo juro, lo juro. Ay, bar. Ay, bar, no te lo juro. Ay, no, bar, no, qué trampa tú eres. Están haciendo en este momento. Yo seré incapaz. Soy una persona honesta, honesta. Oye, ¿no quieres que te doblemos? Otra hold, ¿no? ¿No quieres que te doblemos la voz? Oigan, pero ayer, ¿qué onda? ¿Sí estuvo bueno el Oscar? Es que grité y estaba yo emocionado. Gané. Esto. Ahora sí, sin trampa. Gané, pero yo creo que el que más se divertió fue. Está Bruno haciendo un silent check, ¿eh? ¿Ah, sí? Silent check. Oye, yo gané, pero creo que el que más se divertió fue. ¿Por qué? Con Yoshi. No, es que hay un personaje aquí adentro, el Yoshi. Te lo vamos a enseñar. No, 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 no. ¿No saben cómo chocó, derrapó? O sea, pobre, los del cartódromo, cartódromo se dice, están preocupados por el coche. ¿De verdad? ¿Están preocupados? No. ¿Por la de él? Él solito iba y se estrellaba y salía y se estrellaba, pero mal, mal. Es que yo en una, o sea, arrancó él, se da un trompo, pero yo venía atrás de él y yo lo vi así, dije, puta, o sea. Casi, casi. Pero así nada más alcancé y vámonos. Y la verdad es que. ¿Y cómo les fue? Mira, mira, tenemos bar. Ahí está el bar, ¿eh? Chequen, miren. Mira, mira. Está viendo la libreta. Está viendo la libreta. Sí, sí la está viendo. Sí, qué tramposo. Sí la está viendo. No. ¿Qué tramposo eres? Tengo, tengo. Estaba viendo mi anillo. No, exacto, ve. Ve nada más. Ve nada más. ¿Qué tramposo eres? Estás viendo la libreta. Bueno, a ver, vamos para así. No, ya, 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 ya acabó el juego. Ya faltaba uno. A ver, Kevin Álvarez, Kevin Álvarez. Ah, ese sí me lo he ven. Lateral derecho, ¿cuántos hay? Kevin. Ese sí me lo sé. Yo creo que tres goles. Quien pierda este invita los tacos del chuletón. Más o menos que Alexis Vega. Más o menos, muy parecido. Alexis Vega es un parámetro, pero de un niño hace más goles en un torneo. O sea, cuatro goles. Cuatro. Sí, es lamentable. Yo tres. Ok. Yo digo seis. Ok, pues ganó Virginia con sus cinco goles. Ah, tómenla, gané cinco peas, cinco peas. Gano, bueno, vamos los dos, yo gané las dos primeras. Cinco peas. O sea, que Zúñiga, Zúñiga, paga los delitos. Espírate, ¿qué te pasa? Ey, te dejó ahí el Kevin Álvarez, ¿eh? Te dejó el Kevin Álvarez. Me costó cinco mil baros la chamarrita. Ay, así ganas. Esta me la regalaron. Ay, sí, aquí. Sí, justo. A mí me la abordo mi mamá. Pues ahí estuvo. Zúñiga, ahora debe los tacos del chuletón a nosotros. Yo los invito. Eso. Muy bien. Muchas gracias, muchachones.